Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Y el viejo que me ha dado y mira para atrás, ese no es digno de seguirme y solo sé que lo hará Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Tu cristiano no te canses, sal a la calle a luchar Con Cristo sigue pa'lante y nunca mires atrás Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar La iglesia es el transporte, la iglesia es el transporte, la iglesia es el transporte La iglesia es el transporte, la guagua que hay que abordar Ven, siéntate conmigo mi hermano, que a Cristo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Mira todo lo que estuve, por ley tiene que bajar Yo voy con Cristo pa'lante, no quiero volver para atrás Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Pa'lante, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Yo ando el balance, yo lo voy a alcanzar Mi hermano, que a Cristo voy a alcanzar Yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar Yo ando el balance, yo no voy para atrás, Jesús está delante y yo lo voy a alcanzar ¡Gracias!